¡Gapsila! ¡Señor Oso! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Refuerzos, rápido! ¡Gapsila va a devorar un edificio entero! ¡No, Gapsila! ¿Gapsila? ¡Escumpe! ¡Escumpe! ¿Estás bien? Era comerlos de mentirita sin metérnoslos a la boca. Casi te ahogas. Sale, pero sin tragarnos cosas. ¡Rápido, corran! ¡Sálvense todos! ¡Rápido! ¡Gapsila está aquí! ¡Es enorme! ¡Y peligroso! ¡Y salvaje! ¡Y escupe fuego! ¿Escupe fuego? ¡Un momento! A ver, a ver. Pidos. ¿De dónde sacaste eso? ¿De la cocina? ¡Estás loco! ¡Mi mamá se va súper enojar! ¿A ver, a ver, a ver? ¿G? ¿N? ¡P! ¡Yo, yo, yo! ¡Seguros! ¿No, yo no, yo, yo, yo? Gracias por ver el video.